Segunda y definitiva jornada del Campeonato de Madrid de Pitch and Pad para mayores de 35 años en el que el recorrido del Centro de Tecnificación de Golf de Madrid ha resultado ser un verdadero reto para los participantes. Tras los sorprendentes resultados de los primeros 18 hoyos en los que solo un jugador logró vencer al campo la ronda dominical dejaba más alegría en los rostros de los golfistas aunque solamente un jugador más sería capaz de doblegar al campo del Parque Deportivo Puerta de Hierro. Con un total de 51 golpes, 8 menos que ayer, Javier Roura se proclamaba subcampeón con permiso de José Ortiz, que terminaba a dos golpes de Roura y a cuatro de Francisco José Cisneros que haciendo gala de una increíble regularidad volvió a arrancar dos golpes al recorrido federativo para imponerse en el campeonato con solvencia. En la clasificación femenina, los pronósticos volvían a cumplirse y Matilde Pariente se hacía con el único título de pitch and pad que aún no tenía en su palmarés. Con 56 golpes, uno menos que el primer día, Matilde sacó tres de diferencia a María del Carmen Martín segunda clasificada a nada menos que a siete golpes de Carolina Carriles que terminó en tercera posición.